El hospital militar central en la ciudad de Bogotá Inaugurando una nueva unidad de cuidados intensivos Esto se debe particularmente a un esfuerzo que ha hecho No solamente la dirección del hospital Sino que ha hecho también todo el sistema para poder dotar Con unas nuevas facilidades Que van a permitir indiscutiblemente ayudar En todos los procedimientos que requieren Los hombres y mujeres que pertenecen a nuestra fuerza pública Y a todos sus familiares Yo considero que este es uno de los éxitos más importantes En lograr mejorar cada día Para que se pueda prestar un excelente servicio A todos los hombres y mujeres Que pertenecen al subsistema de salud de las fuerzas militares A todos los hombres y mujeres que pertenecen al subsistema de salud de las fuerzas militares A todos los hombres y mujeres que pertenecen al subsistema de salud de las fuerzas militares